En medio de la polémica situación que vive la integrante de Las Perdidas, la fotografía que se tomó un médico que atendió a la influencia causó revuelo en redes sociales. Paola Suárez, de Las Perdidas, se encontraba hospitalizada en León, Guanajuato, luego de que presuntamente José de Jesús, su entonces novio y prometido, le propinara una golpiza. Fue su amiga, la ganadora del dialetí La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, quien aseguró que Paola tendría que ser sometida a una operación de nariz, pues su rostro había quedado desfigurado y con dos costillas rotas. Sin embargo, todo quedó en una mala experiencia, ya que la famosa ya fue dada de alta para continuar su recuperación en casa. Al momento han surgido diversas versiones de lo que sucedió en la madrugada del 10 de enero. Sin embargo, nada ha sido certero aún. Tanto Paola Suárez como su ahora es novio presentaron denuncias en el Ministerio Público. Incluso, recientemente se reveló un video en el que la influencer se lanza del segundo piso hacia su camioneta para correr detrás de su entonces pareja, quien supuestamente le había robado dinero. Sin duda, seguirá surgiendo información respecto a este caso. Doctor se toma selfie con Paola Suárez mientras ella se encontraba convalesciente. Lo anterior ha acaparado titulares, dado que no se ha esclarecido lo que de verdad pasó esa noche. No obstante, habría quienes se aprovecharon de la situación. Tal fue habría sido el caso del doctor, quien en redes señalan que se identifica como Jesús Montoya. Este médico presuntamente atendió a la perdida y habría aprovechado para tomarse una selfie con ella, cuando aún estaba convalesciente. Y es que en redes sociales circuló la polémica fotografía, que no fue del agrado de internautas, dado que rápidamente criticaron al médico. Aseguraron, no tiene profesionalismo. En la imagen se puede ver a la influencer acostada en la camilla con los golpes al rojo vivo, mientras que el doctor posó muy sonriente, lo que molestó a usuarios en redes sociales. Me encanta la integridad, el profesionalismo y sobre todo la seriedad con la que el doctor maneja toda esta situación del paciente. ¿Qué profesional ese doctor? Ética y moral por las nubes. Pues el doctorcito solo quería fama, fueron algunos comentarios. No obstante, fue la misma Paola quien defendió al médico y destacó que ella misma fue quien le pidió que se tomaran la foto en agradecimiento a todo lo que hizo por ella en estos momentos tan complejos. Paola Suárez reaparece en su casa tras ser dada de alta. Más tarde, Paulita se pronunció en redes con las huellas de lesiones visibles en la cara, e hizo un video a su salida del hospital. A través de sus historias de Instagram dijo cómo se encuentra de salud. La influencer no pudo evitar llorar al hablar y comentar que pensó que todo lo que estaba sucediendo era una pesadilla, pero se dio cuenta de que todo era verdad. Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Paulita Suárez. Pues vean cómo estoy hoy, viernes, 12 de enero, y pues me voy despertando. Pensé que, pues, todo esto era un sueño, pero, pues sí está pasando. Paulita Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias!